Más Coria en vida, gran bailazo sonidero, festejando el diecisiete aniversario del coloso del barrio, sonido, la raza, hermanos Orea. Este viernes doce de octubre, en la esplanada municipal de Tulcingo de Valle Puebla, a partir de las nueve de la noche, se presenta el único y original, rey del barrio, sonido máster, de Armando Cuauble. Más, 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 más. ¡Me regreso contigo! La niña se amó y... Además, desde los Reyes La Paz, el máximo sonido, el inglesito, de Rubén León. Inglesito. Que empieza a bailar la banda, que se abra la pinza. Y por primera vez, la DJ número uno de México, Licea, DJ Diva. Y no podría faltar, la presencia del festejado, el coloso del barrio, sonido, la raza, hermanos Orea. La raza. Los dos más chingones, los de las mejores organizaciones. Esto es más, Carlos, 167. Preventa de boletos, 100 pesitos, y en taquilla 120. Vente de boletos, en la juguería del parque, con la carcacha, con sonido a la raza, y en caro de sonido. En clapa guerrero, con publicidades monarca, y sonido a escándalo. En Guadalucs Ticlán, con el amigo Jimmy, en el cibercafé. No lo olvides, este viernes 12 de octubre, Gran Bailazo Solidero, en la explanada municipal de Tulsiño de Valle, Puebla. No faltes, allá nos vemos. BANXGORIA UNIDA